Medios locales informaron que la diputada federal, Julieta Ramírez Padilla, ha expresado abiertamente su admiración y respaldo hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante un evento oficial se difundió un video en redes sociales en donde se observa a la diputada entre simpatizantes esperando sonriente al mandatario mexicano. Sin embargo, lo que generó controversia e indignación fue que López Obrador le dio un beso en la boca sin su consentimiento. La reacción de la diputada también ha llamado la atención ya que tras el polémico beso sonrió al presidente y posó para una fotografía. Este gesto ha dividido opiniones en redes sociales, algunos internautas aplaudieron la cercanía entre el líder y su seguidora, mientras que otros criticaron el efusivo gesto y señalaron la falta de formalidad en eventos oficiales. El episodio ha avivado el debate sobre los límites entre la vida personal y el ámbito público de los políticos, generando discusiones sobre el respeto a los límites personales, especialmente en entornos oficiales. Las opiniones encontradas reflejan la diversidad de percepciones en torno a la conducta de los líderes políticos y la interacción con sus seguidores. Gracias por ver el video.